Es un día hermoso y afuera, las aves cantan, las flores florecen, en días así niños como tú, deberían arder en el infierno. Vete ya niño, que lastima, si tuviera que romper la promesa que hice para ti, así que no avances más, o de otro modo te irá muy mal, y como tú no sigues las reglas, para mí no es fácil que me mientan, vamos el cuarto oscurezcamos, vamos sucio mate hermanos, ven y trata de golpearme si es que puedes, la clemencia es una opción que tú no tienes, veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú solo sigues fallando, nunca ganarás y estaremos juntos, luchando hasta el final de los tiempos, y cuando te derrote reiniciarás, y aquí te esperaré una vez más, ¡Estoy hecho de amor! Eso es lo que soy, somos lo que ves, si crees que puedes pararme, mira, piénsatelo bien, No importa cuánto intente, tú no dejas de atacar, el caso está disfrutando, tus pecados cargar. Ven y trata de golpearme si es que puedes, la clemencia es una opción que ya no tienes, crees que soy ingenuo porque me perdonas, a mi hermano tú mataste, no me jodas, a mis amigos tú les diste fin, ellos son él porque yo sigo aquí. Soy su piedad, soy su venganza, soy determinación, estás hecho de amor, 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 pero soy más fuerte que tú. Amor, 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 Gracias por ver el video.